Es prácticamente imposible cruzarse con alguien que no haya visto los clásicos de Disney. Los hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de las cintas. Por eso he recopilado 10 de los fallos solo detectables por grandes observadores. Vamos con el video. Número 1. En la escena de enredados, justo antes de que la princesa pierda su larga cabellera, se puede apreciar un fallo en el primero de los planos, en el que la muñeca de Flynn que acaricia el pelo de Rapunzel aparece sin la cadena a la que se encuentra atado. Número 2. El cerdito Ham y el dinosaurio Rex de la saga Toy Story no aparecían reflejados en la escena en el que toman el mando a distancia. Número 3. Ahora le toca el turno a uno de los clásicos de Disney más queridos por el público. En una de las escenas del clásico, los ojos de Nala, la novia del joven Simba, cambian de color. En una de las tomas podemos ver que los ojos de la protagonista son verdes, pero instantes después, esa misma leona tiene los ojos azules. Número 4. En 101 Dálmatas, el traviso Pongo ha quitado el sombrero a su dueño y lo ha dejado encima del banco en el que está sentada Anita. Pero cuando la correa del Dálmata une a los adultos, el sombrero ha regresado sorprendentemente a su cabeza. Número 5. Este éxito de Disney cuenta con pequeños errores solo detectables por los más avispados. Este primer fallo que encontramos es en la escena en la que los protagonistas caen al vacío. Estos se encontraban unidos por la cuerda, pero una vez aterrizan a la nieve, la cuerda desaparece. De seguro se derritió por el hielo. Número 6. El siguiente fallo es la desaparición parcial del dedo del joven cuando agarra a Ana. Es un error casi imperceptible, pero la cinta fue realizada hace unos años, así que no lo hemos podido pasar por alto. Además, de estos dos fallos, a pesar de ser considerada una de las mejores películas de animación, expertos del mundo del cine han detectado nada más ni nada menos que hasta 96 errores. Número 7. En Pinocho, una de las escenas de la película se puede observar como uno de los dedos del muñeco de madera empieza a arder. El dedo que está en llamas corresponde a la mano izquierda del pequeño Pinocho, pero en cambio, cuando Gepetto acude velozmente a socorrerle, apaga el fuego introduciendo al agua la mano derecha, en vez de la mano izquierda, que era la que estaba en llamas. Número 8. En una de las escenas de largometraje de animación, la pareja se sienta a cenar, y la bestia devora por completo unos cereales de una forma que hace honor a su nombre, por lo que acaba con la cara manchada de comida. Pero no pasa nada, porque en tan solo unos segundos, la criatura volverá a tener la cara limpia, sin rastro de restos de comida. Además, para nuestra sorpresa, en la siguiente escena, volverá a tener la cara manchada. Número 9. Pero no todo iba a ser dibujos animados. ¿Quién no recuerda al capitán del Perla Negra y miembro temporal de la banda de Barba Negra, Jack Sparrow? El actor que le da vida a este pirata, Johnny Depp, sufrió un lapsus en lo que a su indumentaria se refiere. Solo le faltó a este pirata calzarse una snike. Número 10. Si comparamos la fotografía que toma la niña con la posición en la que pulsa el disparador de la cámara instantánea, observamos que la posición de la escena no encaja del todo. Estos fueron los errores sobre las películas de Disney. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y si quieres que haga más videos sobre errores en películas, no olvides comentarlo.